¿Qué es el Tren Maya? Estamos en Palenque terminando de evaluar el avance en la construcción del Tren Maya, pero también ya pensando en lo que voy a proponerle al presidente Biden. Vamos a tener una cumbre sobre medio ambiente, sobre cambio climático el jueves próximo. Y lo que le quiero proponer, y lo comparto con ustedes, es de que se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida, que sembremos árboles. Miren este cedro de 50 años, decía el maestro Pellicer, caoba y cedro dodecaedro. Son dos árboles del trópico, que se dan en el sur de México, en el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, pero también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es madera. Y si sembramos millones de árboles, vamos a dar también millones de empleos. En el caso de México, estamos sembrando un millón de hectáreas y se están generando más de 400 mil empleos. Hay más de 400 mil sembradores que en sus parcelas están plantando árboles frutales y maderables. Entonces, café, cacao, cítricos y estos árboles. Esto permite el que la gente no se vea obligada a emigrar. Ayuda mucho al medio ambiente. Esto es lo mejor, porque podemos sembrar en tres años tres millones de hectáreas y dar hasta un millón doscientos, un millón trescientos mil empleos a hermanos centroamericanos y también a mexicanos de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Esto nos permitiría también ordenar el flujo migratorio. Este mes pasado de marzo se desbordó. Y lo peor es que ahora los polleros, los traficantes de personas, están sugiriendo, además de que cobran bastante, de que lleven niños los migrantes, cosa que se me hace inhumana, cruel, desde luego deseable, vil. Bueno, entonces podríamos hacer un acuerdo. Es decir, a ver, te apoyamos para que siembres tu parcela. Si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son tres años, te apoyamos tres años y más. Pero a los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo. Y luego, tres años después de tener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Entonces, es ordenar el flujo migratorio. No estar rechazando y no aplicar medidas coercitivas. Los migrantes son seres extraordinarios. El mundo se ha hecho con migrantes. Todos tenemos que ver con migrantes. Bueno, desde la época prehispánica, los mexicas fueron migrantes. Todos hemos sido migrantes. Tenemos antecedentes. De familiares, migrantes. ¿Cómo se hizo esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes. ¿Cómo se conformó esa patria, esa isla independiente, soberana que es Cuba? Con migrantes. ¿Cómo se transformó México? Este país único con un pasado glorioso, espléndido en lo cultural, en lo civilizatorio. La grandeza cultural de México. Bueno, pues también con migrantes. Los europeos vinieron a México y América, y los asiáticos lo mismo. Y esto desde que se tiene memoria. Siempre ha habido migrantes. Entonces, son, decía yo, seres extraordinarios, porque se dedican a trabajar. Son gente de bien, que en vez de optar por actividades ilícitas, por tomar el camino de las conductas antisociales, sobre todo los jóvenes, deciden echarse a andar, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Entonces, merece mucho respeto. Nada más es cosa de ordenar. Así como se hizo primero el Tratado de Libre Comercio, en 1924. Ahora se amplió, se renovó. Está mucho mejor en lo económico, en lo social, sobre todo, porque se incluyó lo laboral, que no se contempló en el primer tratado. ¿Qué es lo que le quiero proponer al presidente Biden? Bueno, vamos a un tercer tratado, o a una tercera etapa. Vamos a hacer un acuerdo regional de migración. Un acuerdo migratorio. Canadá, Estados Unidos, México y los países hermanos centroamericanos. Un plan migratorio. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Bueno, ya hablé. Este es, les decía yo, cedo. Si lo tumbara, que no lo voy a hacer nunca. Este, me alcanzaría para hacer todos los muebles de la casa. Todas las puertas, todas las ventanas. Este, con este ejemplar. Pero miren, este tiene, les decía, como 50 años. Este ya es de la época de mis padres. Pero esto sí, ya lo sembré yo, acá. Me voy a presumir. Me voy a presumir. Pero esto es caoba. Porque si el cedro... Es madera fina. Esta es la reina de las maderas. La caoba. Cuando tengan oportunidad, bueno, los que pueden. Hay muchos que van a Europa. Este, en las puertas, de los palacios, los muebles, los escritorios hechos por evanistas de aquel entonces. Todo esto está hecho con esta madera. Con caoba. Esta la sembré hace nueve años. Y fíjense cómo está. Todo esto. Claro. Si se dan cuenta, aunque la sembré al mismo tiempo. Hay unas más grandes, con más grosor que otras. ¿A qué se debe? Bueno, tiene que ver con la calidad de la planta. La fortaleza de la planta. Tiene que ver, y sobre todo con el agua. Es una parte más baja. Y aquí le cae mejor a la caoba que en lo alto. Ya, eso es asunto para las nuevas generaciones. Pero si se plantara caoba con sistemas de riego, entonces no se tendría que esperar 40 años. Sino a los 20 estaría. Ya, de corte. Claro. Cuidando, cultivando. Esto es lo que quiero. Que se pueda extender. Ya en el caso de México, les comentaba. Tenemos el programa Sembrando Vida. Nada más aquí en Chiapas hay 80 mil hectáreas sembradas de madera. 80 mil hectáreas. Este, no, no, no. 200 mil hectáreas y hay 80 mil sembradores. Nada más en Chiapas. Y cuál es la diferencia de Chiapas y Guatemala, si somos pueblos hermanos. Es cosa de extender el programa con las condiciones a las que hice referencia. Vamos a agregar a la propuesta de México en cuanto al cambio climático. Dos cuestiones más. Una, no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Aunque tenemos muchas reservas, hemos encontrado tres grandes yacimientos. Ya no vamos a vender petróleo crudo. Vamos a procesar toda nuestra materia prima en México. Y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Entonces, ¿esto qué significa? De que en vez de extraer como se hacía antes, 3 millones 400 barriles diarios. 3 millones 400 mil barriles diarios. Vamos a poner un topo de no pasar de 2 millones de barriles diarios. Esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones. No agotar, no acabarnos la herencia de las nuevas generaciones. Actuar de manera responsable. Y lo otro que vamos a hacer también para contribuir a que mejore el medio ambiente es de que vamos a invertir en las hidroeléctricas que se construyeron desde hace muchos años en México, pero tienen equipos ya obsoletos. Turbinas de hace 40 años. Vamos a cambiar esas turbinas para producir más energía con la misma agua. La producción de energía eléctrica con agua es lo más limpio que hay y lo más barato. Entonces, vamos a intervenir 14 grandes hidroeléctricas con nuevas turbinas y con nuevos equipos para generar energía eléctrica y no utilizar combustible. Eso es lo que vamos a estar planteándole al presidente Biden. Nuestra aportación, cooperación para que cuidemos nuestro mundo, cuidemos nuestra naturaleza. Miren este puentecito, está hecho también de una madera tropical. Este es chicle. Y las alfardas de abajo, las tablas, no se han cambiado. Tiene 10 años. Y aquí cuando llueve, pues se inunda. Por eso sembré esta pote de agua que resiste. Las inundaciones y esto que es tinto, palo de tinto, que también es un palo muy fuerte, una madera muy fuerte, era la que se llevaban a Europa para dar colorido a las telas cuando todavía no se llevaba a cabo la revolución industrial y no había colores artificiales. Entonces se usaba para la madera. Esto es la vida. Nosotros tenemos que regresar al campo y tenemos que impulsar mucho nuestras actividades productivas y considerar que el campo es la fábrica, siempre lo he dicho, más importante de México. Porque tenemos las tierras, hay agua, sobre todo en el sureste, mucha agua y lo mero principal, fuerza de trabajo. Aquí en Palenque, que está cerca de la frontera, pasan migrantes hacia Estados Unidos, la mayoría jóvenes, muy jóvenes. La mano de obra, la fuerza de trabajo de México, de Centroamérica, es joven, se va a requerir, se va a necesitar. Imagínense qué pasaría sin los mexicanos en Estados Unidos. Creo que hay un documental que se llama así, Un día sin mexicanos en Estados Unidos. O Un día sin mexicanos en Canadá. ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio y nos complementamos? Porque además esa es la manera de fortalecer la actividad productiva, comercial, económica de América del Norte. Si no nos unimos en América, nos va a superar Asia. Y yo creo que podemos llegar a un buen acuerdo, complementándonos con tecnología, con inversiones, con fuerza de trabajo y sobre todo a partir de gobiernos democráticos y de respeto de nuestras soberanías. Ya hablé bastante. Muchas gracias.